Vamos a hablar ahora con Susana Copponi, directora del Instituto de Enseñanza Superior 166 y Diego Rodríguez, forma parte de la CEPIT. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, una vez más la CEPIT ha hecho un convenio, en este caso con el Instituto Superior 166, bueno, para presentar una tecnicatura, ahora nos van a contar bien de qué se trata, pero está relacionado obviamente con la programación, con las computadoras y con todas estas cuestiones de desarrollo de aplicaciones tan en boga. Por estas horas. Exactamente. Primero me gustaría que Susana nos cuente, bueno, ¿dónde funciona? Porque uno dice Instituto de Enseñanza Superior 166 y por ahí dirá, ¿dónde queda eso? Más cerca de lo que pensamos. Claro. Queda en la escuela normal para referencia de toda la población y es una parte de la escuela normal. O sea, la escuela normal es una unidad académica que tiene nivel inicial, primario, secundario y superior. El nivel superior lo tiene desde hace muchísimos años, desde que cambiaron el plan de formación docente, que pasó de formarse a nivel secundario a nivel superior. En ese entonces dependíamos de nación. Al pasar en provincia en el año 94, cada nivel de la escuela normal pasó a tener un número administrativo. En el uso muchas usan el número de la institución. En el caso del jardín es el 922, de primaria el 68, la escuela 68, secundaria y secundaria 10 y superior el 166. Correcto. Pero bueno, es nuestro instituto, nosotros no usamos muy frecuentemente la distinción. En el conjunto de la oferta oficial que hay en la ciudad de Tandil está el Instituto 10, clásico de Moreno y Belgrano, el Instituto 75 que funciona parte en nuestra escuela y parte en San Susi y el Instituto Agrotecnológico que funciona en la granja. Y el nuestro que ha sido históricamente formador de docentes, de maestros. Desde el año 13 que salió la primera promoción, prácticamente interrumpidamente se han formado docentes. Nosotros formamos para la enseñanza primaria, para la enseñanza de los jardines infantes, la inicial, y para educación especial, con dos orientaciones. Discapacidad intelectual y neuromotora, que ahora van a salir la última promoción. Y este año incorporamos la orientación en discapacidad visual y ciegos. Claro, qué oferta amplia, por cierto. Y la verdad desconocía. Claro, por aquí no tiene mucha prensa. Muchas veces, esto que a veces cuando hay algún niño que necesita integrarse con alguna discapacidad o alguna dificultad, qué bueno tener profesionales especialmente formados para esta tarea. De hecho, nuestros egresados de educación especial, tanto como primaria, inicial no tanto, porque hay más ofertas de recursos humanos, pero primaria y especial ya están trabajando las chicas desde tercer año. Y en un amplio, en el caso de especial, tiene un, como vos dijiste, un, digamos, un lugar de ocupación profesional, que no solamente es el trabajo en la escuela especial, sino también como acompañante terapéutico, o maestros integradores, o estimuladores, según formen a veces a nivel particular, conforman equipos de trabajo con otros profesionales, y van desarrollándose en sus posibilidades y en sus capacidades según sus preferencias. Susana, la voz que están escuchando es de Susana Copón, y directora del Instituto de Enseñanza Superior 166. Te propongo que antes de despedirnos, ahora vamos a hablar de una oferta puntual, pero que antes de despedirnos repasemos todas las ofertas que tiene el Instituto. Y para hablar de esta oferta especial está Diego Rodríguez, de la CEPIP, de la Cámara de Empresas del Polo Tecnológico de Tandil. Ahí está. Bueno, interesante convenio. ¿De qué se trata esta carrera? Contanos. Desde la Cámara de Empresas de Software de Tandil, todo el tiempo estamos buscando nuevas alternativas para ampliar la oferta académica en cuanto a tecnología. O sea, lo que nosotros buscamos es ampliar la oferta académica de todo lo que sea referenciado a la construcción de tecnología. Nosotros tenemos ya en nuestra ciudad la UNICEN y precisamente la Facultad de Ciencias Exactas, que tiene Tecnicatura y su carrera de Ingeniería, que bueno, que son un estandarte para Tandil, son un altísimo grado y la verdad son excelentes a nivel ya nacional, muy reconocidos. Lo que nosotros buscamos es sumarle a la oferta de la UNICEN diferentes alternativas para que gente de diferentes ámbitos puedan estudiar, ya sea en la universidad o en otros institutos. En este caso, con Susana, un instituto de nivel terciario, una carrera de tres años. Cuando nosotros pusimos el ojo en la carrera y en los temas que trata la carrera, realmente nos entusiasmamos porque son temas que, bueno, para el ámbito laboral son muy importantes. En particular esto es para el ámbito de programación y el desarrollo de aplicaciones. Que hoy, digamos, van variando los empleos a lo largo de la vida y sin duda que esto es uno de los empleos que va a perdurar y se va a acrecentar en el futuro. Sí, totalmente. Bueno, nosotros, más allá de, o particularmente con el tema del desarrollo de aplicaciones, que es nuestra funcionalidad, con nuestros trabajos principales en todas las empresas del pueblo informático, nosotros creemos y apoyamos fuertemente toda la educación que promueva la construcción de tecnología. Nosotros dentro de la Cámara formamos un equipo que se llama Formación de Talento y adentro de ese equipo hay un equipo de Pica al Futuro, se llama, que nosotros venimos año a año trabajando, dando charlas en los colegios, en cada ámbito que somos invitados damos charlas y informamos sobre esto. Esta reconversión laboral, este futuro que nosotros vemos que cada vez está más volcado a la tecnología, en particular en la programación, en este caso, y esta carrera que vimos con Susana, no sólo el tema de la programación, sino la construcción, que aprendan más de tecnología dentro del mundo. Estamos hablando con Diego Rodríguez y Susana Copón, y Diego Rodríguez de la CEPIP, y Susana la directora del Instituto Superior 166. Después, en un ratito, nos van a contar quiénes se pueden inscribir, a dónde tienen que concurrir, días, horarios, y vamos a repasar con Susana, además de esta oferta del Instituto, el resto de las carreras que recién mencionaba, creo que vale la pena reiterarlo. Así que, en un ratito nos ocupamos de eso. Seguimos charlando aquí con Susana Copón y Diego Rodríguez. Bueno, acerca de esto que es una novedad, arranca una nueva tecnicatura. ¿Cómo hacen para inscribirse? ¿A dónde van? ¿A quién está dirigido? A ver, cuéntenme, chicos. Bueno, la inscripción, tanto a esta carrera de tecnicatura técnica como a las carreras de formación docente, y es la tecnicatura en bibliotecología, que no hemos hablado todavía, tiene como requisito la aprobación del ciclo secundario. O sea, con secundario aprobado, es la condición sine qua non. Y luego, por supuesto, papelería pertinente a la inscripción, que si se acercan a la institución o visitan la página web, pueden encontrar los datos. Lo interesante es que aquel que tiene alguna duda o quiere realmente comprender mejor el análisis, perdón, el alcance de cada una de las carreras, los esperamos personalmente a partir de las 14 y hasta las 21 horas. Hay gente disponible para recibirlos y evacuar todas las consultas. Diego, esta carrera, esta tecnicatura específicamente, salen como programadores. Sí, exacto. Las capacidades de los estudiantes están orientadas a la programación particularmente. Pero tiene materia de programación, base de datos, por ejemplo, de organizaciones, conceptos generales para conocer organizaciones, cómo comunicarse y demás. Nuestra profesión, nuestras empresas, centran sus recursos en los recursos humanos. Por eso, para nosotros es muy importante que la formación, no solamente a nivel técnico que sea de excelencia, sino también en cuanto al trabajo en equipo, al desarrollo de cada parte de un proyecto informático. Recordemos que es de tres años. La carrera es de tres años. En los primeros años ya se trabaja con programación, en el segundo año ya hay un área de programación más avanzada, base de datos y demás, y ya en el tercer año tiene que ver con proyectos más integrales. Y salida laboral que se necesita. Bueno, la salida laboral es muy necesario, tanto para Tandil como para la Argentina. Nosotros tenemos polos informáticos en Tandil, pero también en otras partes de Argentina, y la industria en el área de tecnología informática es muy reconocida en nuestro expertise en Argentina. Así que, bueno, por eso queremos seguir sumando. Susana Coponi, es la voz que vamos a escuchar ahora. Recordanos entonces datos que te parezcan importantes, bueno, tanto para esta carrera como las otras del Instituto. Lo que yo quería aclarar también es que en relación a esta carrera y a nuestro interés por poner esta carrera, surge de un convenio que tenemos ya en funcionamiento, de una especialización en programación para maestros de primaria. La programación es un contenido que está ya en el diseño curricular de primaria y secundaria. Entonces nosotros estamos formando recursos para enseñar programaciones en las escuelas primarias. Es un convenio entre la Universidad Nacional del Centro, la Fundación Sadowski y nuestro instituto. El perfil del egresado, como dijo Diego, tiene que ver con lo específico y lo puntual de la tecnología, pero tiene un enfoque muy fuerte en la formación, diríamos, hasta holística del profesional, porque el título de la carrera es analista. El analista tiene que ser un sujeto que desarrolla habilidades cognitivas superiores en el sentido tanto de su pensamiento lógico como de su capacidad de indagar las variables intervinientes para solucionar un problema. Y volviendo, si el tiempo nos abrevia, pero bueno, volvemos al Instituto de la Escuela Normal, Instituto 166, es por excelencia formador de docentes para el nivel primario, para el nivel inicial, para el nivel especial. Técnico humanística, una tecnicatura humanística que tenemos nosotros con trayectoria ya también, es el bibliotecólogo. Ajá. Bibliotecólogo, documentalista y archiviólogo. O sea que es un perfil que tiene también un ámbito de trabajo muy amplio. Bueno, hoy por hoy nuestros egresados están trabajando en el sistema educativo porque no hay suficientes recursos humanos y este año pretendíamos tener la carrera de bibliotecólogo escolar. No tuvimos suerte, pero bueno, vamos a seguir insistiendo para ver que el año pasado... Ya va a salir, ya va a salir. Bien, chicos, sí, vamos cerrando. ¿Qué queda por decir? Queda por decir un montón de cosas. Que los alumnos se anoten en las carreras, que piensen en su futuro y que piensen que la vida sin un proyecto no es vida, así que hay que esforzarte. Diego, sí. Una sola condición más. Hay algunos alumnos que por allí disponen de poco tiempo. Todas las carreras que ofrecen los institutos superiores tienen posibilidades de selección de cátedras, o sea que no necesitan cruzar todas las cátedras simultáneamente y además un 30% de enseñanza virtual. Bien, bueno, es importante también. Entonces, bueno, son recursos posibles para la gente que trabaja. Diego, el cierre es tuyo. Simplemente decirles, informarles, contarles que nuestra profesión no es solamente para los teclas, que está abierto realmente a todos, que la formación es necesaria y por eso cada vez impulsamos más carreras para la formación en las áreas de tecnología, pero también la creatividad y la impronta de cada uno es muy importante y, bueno, nada, eso para nosotros es interesante, sí. Diego, gracias. Discúlpame, quisiera agregar un detalle que me parece muy importante. La tecnicatura que estamos hablando es en turno noche, así que le abre muchas puertas a gente que tal vez quiera estudiar, quiera formarse y tenga un trabajo de día o lo que fuere, pueden acercarse a la institución y pedir más información. Diego, gracias. Susana también. Gracias a usted. Diego Rodríguez de la CEPIT, Susana Copponi, directora del Instituto de Enseñanza Superior 166, que reiteramos, funciona en la escuela normal.